Bueno, 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 madre mía chavales, madre mía chavales, a ver, vale, se escucha el juego. Góbate, no puede. 14, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 24, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 30, 30, 30 años después la Unión fue creada para salvar la Unión Europea. Aquí. Ya está. Falta contenido adicional a la voz en España. Hasta que lo hayas descargado, la voz del idioma será en inglés. Ah, que hay que descargarlo aparte. Buenas. Hay que descargarlo aparte. Espérate, espérate. Trae... ¿Francés? ¿Algún? Español, castellano. Trae. Me la voy a comprar. Hay que sale gratis, ¿no? Pero lo veo tope de feo. Espérate, voy a reiniciar el juego, ¿no? A ver cuánto tarda esto. No, espérate. Vale, han cambiado el logo por lo que veo, porque el logo será muy feo. Es muy poquito. Es muy poquito. Son voces. Si no jugamos tal cual, pero vamos. No sé qué pasa, pero hoy el descargarme todo me tarda un año. Cinco minutos. Menos, ¿no? Vamos a ponerte ahora las pilas. Vale, sí, sí. Pues de mientras, vamos a esperar. Me he visto cosillas por ahí, no mucho, ¿eh? Pero... Eso. He visto algo por ahí. Así que a ver qué tal. Epic Saldo XD. Sí, no sé cuánto tengo. Creo que tengo dos euros. No sé. La verdad es que no tengo mucho. La verdad es que me... Joder. Sí, está en digital, ¿vale? Es un punto negativo. Pero otro negativo es que ocupa un montonazo. Me he tenido que desinstalar. Aparte, que tenía la memoria de la consola interna. A la mitad, me he tenido que desinstalar el... Porque tengo una tarjeta micro USB, o sea, micro SD muy pequeña, ¿vale? De muy poca capacidad. Entonces, no tenéis que estar el CAPG y archivar el Dragon Ball FighterZ. Para que me cabiese el Overwatch. O sea, imagínate. O sea, que... Ahora voy a... ¿Cómo se llama? Bueno, ya hasta Navidad me voy a pillar una tarjeta micro SD. Hay tope pina ahí para... Para que me quepa bien, ¿sabes? Porque igual para la actualización de Navidad ni me llega. Si meten otros 10 ya, ni me llega. O sea, imaginaos cómo vamos. A ver, no creo que metan 10, ¿no? Pero... Es que por actualización no sé cuánto van a meter. Pero como metan uno por actualización... Mal vamos. Vale, espérate que... Esto ya le queda nada. Menos mal que esto va rápido. Porque el juego me ha tardado en descargar... La primera parte. Una hora. Bueno, que digo una hora. Dos horas. Luego la otra... Una hora... Una hora más o menos. Por ahí, sí. Una hora. O sea que... Ojo, el evento ha salido a los 8. Pero yo lo he descargado hace 20 minutos. Porque estaba viendo un vídeo y quería acabarlo. Y digo, mira. No voy al directo sin acabar el vídeo. Pero vamos. Que hace 20 minutos, ¿eh? Y eso que lo he actualizado antes de las 8. Y luego a las 8. A las 8 y 10 o así. No he actualizado ya la actualización de Halloween. O sea que nada. Me he comido algún spoilercillo. Pero tal. Sí, la verdad es que... Lo único malo de Switch es la poca capacidad que tiene. Y para los juegos digitales y tal. Y eso. Pero si te gastas en plan... Dinero. Que es más o menos 50 euros por ahí. Para tener una buena tarjeta micro SD. Ya, ningún problema. Lo que pasa es que, claro. Son todo inversiones extra. Lo único malo que le veo a Switch. Lo que pasa es... También lo de tenerlo portátil. Ahí está Blizzard. Oh, quiero escuchar la voz de Winston, por favor. Vale, pues no sale. Eh. Nada, Blizzard. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te has hecho un conto cuenta de Nintendo ID? Claro. A ver si voy a tener que poner la contraseña o algo. Ah, ahora que tengo que poner la... No, no, no. ¿No? Por favor, inicia con sesión. Inicia sesión. Acepto. Inicia con sesión con esta. No sé cuál era, pero... Ya me pidan más, por favor. Sí, acepto. Ah, continuar. Sí, acepto. Ah, continuar. Sí, acepto. Ah, continuar. No, no, no. No sé qué es eso. ¿Qué ves a pájaros? 7, 7, 7. No hay idea. No hay idea de quién es. No, gracias. ¡Ojo! Termina el 4 de noviembre. ¿Cuántas skins hay? A ver, a ver No me lo puedo creer ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero madre mía! ¿Qué es esto? ¿Y la skin de...? ¡Se la han sacadísimo! No llores Cuando tu equipo va perdiendo y se pone uno ¡No necesitas healing! Le dices, no llores Vale, vamos a ver las jugadas destacadas ¡Hola! ¡Hola! ¡Hirmano! ¡Qué épico! ¡Qué épico! O sea Uno Uno Nos dan encima los de Switch Aparte de conseguir una skin de la BlizzCon Eh Pepina No está mal Pepina 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 No está mal No está mal Pepina Y no está mal O sea Me gustan todas las skins ¿Cuántas cajas tengo? ¿Dos de Halloween? Tengo una legendaria Y una de Halloween Una de la legendaria primero A ver, como veis acabo de iniciar, eh Es la primera vez que juego A ver, una legendaria Joder Oh, increíble Eh, no va mal, eh En cuanto Los tiempos de carga ahora que veo Son los mismos que en Playstation Basura, tío Qué roña Eh Tal cual Aquí O te compras cajas Que no quiero hacer el tutorial No voy a preguntar más de nuevo Mira, entra No, no, no ¿Cómo que ir? No, no ¿Qué hay? Eh, la venganza de Jack Que esté la venganza de Jack Que esté infinita Eh Vamos a probar la venganza Que hace mucho que no juego Y así Será mi primera partida Ojo que la venganza Es mi primera partida De Overwatch en Nintendo Switch Ojo Ah, la interfaz Se ve casi idéntico Un pequeño Bajón Interfaz y La calidad de las skins A ver Y piro Pero ¿Habéis visto eso? Vale, ahí está Y no me voy a poner a soldado Él como aquí Un misterioso Vale, te regalo unas cuantas skills Se nota un pequeñín Downgrade Me acabo Su venganza Este viento es la leche Vale Tengo puesto Vale, tengo puesto esto Ah Ayuda No sé jugar con esto Vale El rendimiento va muy bien Pero Si no me dejas No quiero jugar con esto Vale Estoy un poco oxidado con Mando Y encima Hay muy poca sensibilidad En plan Se mueve muy poquito Ah Que raro Noto el joystick ¿Eh? Noto un poco raro Se mueve ¿Qué pinta tiene tu hogar? ¿Qué pinta tiene tu hogar, arquero? Vale En rendimiento de todo Bueno Se nota que va de 30 Ahora Ahora lo estoy viendo así Se nota que va a 30 Pero está bastante bien Me voy a guardar la ulti Para Para McCree No sé No sé Se creen guays o algo Pillándose a Widow Que asco En serio Encima Aquí ¿Qué muralla? ¿Qué muralla? Hostia Ahí está No te muevas Se lanza la rueda ¡Eh, eh, eh! Le damos ahí un Un De este Un tirito Hoy no tenemos Para recuperar vida Hostia A ver Mi directo de hoy Va a ser Luego me sumo un pelín más La sensibilidad La tengo más baja ¿Qué es esto? ¿Por qué la bajó Y apunta hacia arriba? Voy a subirla un pelín más ¿Esto es el lag de la punta? En plan Los FPS Un momento rarísimo A ver La parca Vale Aparece la parca Y ¿No hay Ana? ¿Cómo se mina? Ah, al menos ¿No? Si en el de este Era la pantalla táctil Aquí es el menos ¿No? A ver Si Eh, no hay Ana No Es que Ah, qué asco Qué asco Se ha enfocado en mí Buenas noches Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí jugando Overload para suite Ya, por fin Disponible Eh Vale Hostia Hostia Lo que ha tardado Es lo que ha tardado En hacer el puñetazo Yo no digo nada Hostia Ahora que voy a verlo Esto en modo portátil Pero Lo que me ha tardado En hacer el puñetazo Yo lo dejo ahí La sensibilidad Muy baja ¿Qué tal veis El juego? Contarme Es aquí Buena torreta Hostia Vale Vale A ver Estoy a 13 de vida Nadie se ha pillado Healer Tío Nos van a matar A todos Nos ha parado Me encantan Esos 60 estables 1080 Yo creo De calidad Tira 700 No Un poco más ¿No? No de 100 Claro que no Uff Uff No sabría decirte No sabría decirte Pero yo En los gameplays Que vi Se veía un poquito mejor Pobre Pero bueno Está por 40 Y es mi juego favorito Lo puedo jugar En cualquier parte No Un poco hay Cogillo Pero lo puedo jugar En cualquier parte O sea Ahí está Vale Toma Junkestein Toma Toma guapote Tres Dos Uno Tío Que asco En serio Vaya Vaya Treijar Junkestein A ver A ver Tranquilo Que raro Había que no pueda Cambiarme de héroe Porque si no Me pillaría un healer Más que nada Para no morir Estamos muriendo más ¿Para cuándo Fornite con subs? Mañana Mañana Fornite con subs Nueva season Por cierto Ya FIFA El de los piperos No, no Yo FIFA No, eh Que es de piperos Eso Vale, a ver Ahora entraremos En práctica De combate Porque vamos Estoy flipando Hostia Aún me queda El Junkestein Y la La Symmetra Y luego todos juntos ¿No? Porque viene la Mercy Y la Rosita Buah Ah, eso Ahora No, la Symmetra primero Ahí está Ahora que hace Coloca un TP Para moverse Al centro ¿Cómo va? Ahora Lo entiendo ¿No? Ah, mira Que cabrona Pues nada Ahí se quedó Bueno A ver La puerta Para los noobs Ahí está Menos mal Primera ulti Que acierto Otra una que ha fallado Y otra ha matado Primera ulti Que acierto Uff Habrá que ver Ahora Porque he visto Que hay una De esta De 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 Play En plan De Para jugar Con el móvil ¿No? Y Habrá que ver Que tal rinde Ahí Porque No sé Porque entre Lo que te tienes Que descargar Y tal En gráficos Tampoco se ve Está guapo El Team Fortress 2 Hostia Me cago en todo No te vas sensible ¿Todo quieres darle? Ahora Me cago en el Jamp No da Tú Que estamos Casi todos muertos Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Hanzo Hanzo Vive Hanzo Vale Reaparezco Y ultimisima Porque está El Reaper Aquí Todo cerdo Bueno Nada Nada Hay que tener Mucho cuidado Flotan Joder Es que Nadie Healer Nadie Healer Hostia Y darle al menos Para mirar El mapa Síper Incómodo Toma Vale Estoy empezando A pillar Ya el truco Un poco Luego le cambié La sensibilidad Un poco Y yo creo Que ya Vamos Hostia Tú Qué asco Que te empuje ¿Otra vez? Que pesa El Reaper ¿Eh? Bueno Aparca Ahí está Todo Van a matar Joder No lo veas A ver Prefiero tener Esta versión Que no tener Nada Si te soy Sincero Porque Joder Además Me hacía mucho hype Ahora mismo No lo veis Pesad La Mercy Tío Hostia La cara Hermano Hostia La cara Espérate 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 No No Me voy a Esperar Matarme 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 Que lanzo ulti Ahora Ahí está Bueno Y si vos Eres tonto Te han dejado Que te maten Y puedes matar A tu equipo Y perder La partida Si Soy hijo Tonto Pero Si Aguantan Tres segundos Dos segundos Un segundo Lo ha disparado Antes de que se moviera Buah No me imagino Cómo se irá a pasar En el legendario En la Switch A ver Ahora voy a permitir Que se pillen Guido Porque están Experimentando Ahí está Ahí está Gesto Gesto Gestito Heroico ¿No? Bueno Vais Peri Se pone Guido Nintendo E TM Pavo Eso Abandonamos Increíble Tenemos Dos cajitas De botín Chavales Si sale La skin De 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 ¿Cuál la sabían? Ya no me acuerdo Dejar Mirar Gracias Vale Si sale skin De bruja De fuego Fatuo O de demonio Eh Mañana Dos Directos Jugando Eh Son Tres Legendarias Viva Blizzard Con sus Azules Viva Que Máquinas Eh Que son Es que Es que Veo esto Veo esto Y digo La quiero ya La quiero Now Son las mejores Skins Que han metido En un puto evento La tercera semana La última Van a meter A la sombra Eh Tú Eh Mañana A que hora Haces Fornite Y ahora Fornite Vuelve a empezar Desde cero Puedo intentar Meterme en el juego Pues No se Ya te avisare Por discord Vale Te avisare Una horita Antes O así El mensaje De arriba Mío De antes De la Guido Ah Ahí que está Lol Juegas Juegas Pero yo si Bueno Man Un saludete Máquina Mano Va Vamos a Darle Ya Ves Es infinita Este Eh Son todos Los héroes No La infinita Son todos Los héroes Partida clásica Competitiva Temporada 18 Espérate 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 Ve frenando Ve frenando ¿Cuál es el discord? Hostia Pues justo hoy No lo he puesto Si alguien se lo puede mandar ¿Qué es esto? Ábrite ¿Eh? ¿Cuándo me ha salido? En la habitación En la que empiezas La partida O en las habitaciones En las que Hermano Que ya se jugará Overwatch Abre la pantalla De selección De héroe Para ver Los personajes Cuando tienes A un héroe Seleccionado Puedes ver Sus detalles Pulsando El botón De información A ver Espérate Espérate Que quiero ver Doomfist Uff Uff el puño Uff el puño A sensibilidad Un pelín más Me la voy a subir De los dos Es que a mí Esto del giroscopio No me va Chavales Lo siento Eh Controles Vamos a ver Vamos a subir Esto al 50 50 Y esto Al 35 35 A ver A ver A ver A ver Ahí Vale Vamos a hacer Una prueba Que puede ser Muy lamentable Vale Vamos a hacer Una prueba Que puede ser Muy lamentable Por cierto La sensibilidad De mira Cambia al apuntar Así que no sé Por qué me pido Este personaje Pero bueno Si me sale esto Tengo la sensibilidad Perfecta Que sepáis Que yo actualmente Juego con Ticle de ratón No me No me jorobéis Bueno Mejor que antes Listos para Una Eh ¿Cuál es la skin Que quieres De Halloween Que me la compro Hijo puta Hijo puta Pues mira Estas tres Va Esta Esta Y esta Las que Más dos Me hacen ilusión Son esta Y esta Luego la que más Por poco Claro que llegaría A ser esta Porque tengo un cariño A Ash Y esta skin Es la hostia Pop Es la hostia En esta skin Así que Como te las pillas Pues nada Mañana te Te reviento un poco La cabeza Que broma Que broma Aquí la violencia No Venga va Vamos a darle Joder El agua Hay que hidratarse Chavales Me voy a pillar Healer Porque me da a mi Que no se van a pillar Nada para curar Me voy a pillar Alguien que se pueda Autocurar Mercy ¿Cómo se dona? No tengo la opción De donar Lo siento Manu Ya miraré De aquí Esta navidad Y miro para abriérmela ¿Vale? Y cuando esté Te aviso Por la play O algo Entonces cuando puedas Entrar a mis directos Ya me donarás Pero vamos Que no quiero Que me dones Pero si lo necesitas Para vivir Pues Que yo lo hago Que es dinero gratis Pero Aunque sea un céntimo Me da para Para ahorrar Para chuches Ah por cierto Se puede votar Esto A ver No puedo votar Aquí mira Era el El R A ver Chavales Este Muy mal Tu Hanzo Bueno Buen trabajo Buen trabajo El Torre ha liderado Ahí está Vaya líder Y ya está Solo estoy Yo viéndote Que pena Que joputa que eres Solo tengo una victoria Ah A las 3 Iconos de jugador Ah vale Tengo que hacerme las 6 Para conseguir la skin esta Eh Poca broma Pero me acuerdo Que en Hay en Halloween En Tú Me dejas Aquí Gracias Me acuerdo que en navidad Fue Navidad Si En navidad Es que me tío Daban pena O sea Hay en navidad Hay en navidad En juegos de verano Que navidad No va en broma Vale vale Pues me pillo A Ashe Porque me gusta Ya que es una copia Del scout Con la force Of nature Del team for 3 2 Team for 3 2 técnico Sorry Joder es que Sabes Estas hablando con alguien Que entró al juego Hizo el tutorial Y ya está Un poco difícil La verdad Va eh Esta partida es la verdadera Chavales Aquí cuentan mis skills Como healer Que hay de healer Si me quiero autocurar Bien Ana con granada bio O Brillite Uf Se han pillado personajes Muy delgados Hijos de puta Un monje ¿Cómo de monje? Monje tu Me pregunto Ah Joder Ah El pie A ver Quien Quien es ya La desgracia Que se ha pillado huido El down El down que se ha pillado huido A ver Buenas noches Venga Buenas noches Manu Que te sea leve la noche Toma ¿Qué ha hecho? Ola Esto es un Trayhard Eh Joder Odio de llamarle Trayhard A todo Que asco Que asco De vivir Toma 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 Yo soy fan de overwatch Shirana por el paladins De cabeza Pero de cabezón Vamos Vaya cabeza Eh Que está alguien que hablando Con el chat de voz Hermano Hermano Cállate Tengo que quitarlo Tengo que hacer unos ajustes Luego Acordadme Quitar el chat de voz Y tal Ponerme un mensaje Para que me acuerde Luego Hermano Hermano ¿Qué es esto? Eh No te miras arriba Tampoco A ver Esto es infinito Llegamos a la ronda 12 Y ya está O sea que Está bien Guido Toma El Hanzo ¿Qué tal va? Vale Ya está Y el Genji Toma O sea Directamente aquí Zeniatas Dios Porque metes los orbes Y Claro Ya está Ya está Y esto le meto Le meto un tirito ahora Vale Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Metemos orbe Ahí está Hay visto Chavales Que treijar Eh ¿Por dónde? Por la derecha Orbe Orbe Ahí está Vaya No quiero decir esa palabra Nunca más En mi libro Aunque sé que la voy a decir Dentro de segundos Cuanto aprender Manu Tío ¿Qué tal ¿Qué tal Víctor Chan? Ya a nivel Platino O sea Rango platino Ya ahí De Marco 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 platino ¿O qué? Yo es que no sé Si hacer ¿Qué preferís? ¿Que haga directos aquí? ¿O en PC? ¿O en PC? ¿Qué está hablando el Gidako este Tío A ver ¿Dónde viene la rueda? Hostia En medio Hostia En medio Toma Eh Ya estáis disparando A los bots A mí El pavo ese Me da igual A ver El Hanzo El Okamio Okamio Toma A ver se lo meto al Genji Porque I need healing 24-7 Ahí está ¿Tú quieres matarlo? Te hago un plano Tío Menos mal Que Tengo Tira Me curo ahí Toda la vidorra Menos mal Que me curo toda la vidorra Vale 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 Eh Espérate Que este era el primero ¿Sabes? Igualmente Lo que voy a jugar aquí En la cama Fuera Fuera O sea Comparto un poquito Oye La sonrisa en Switch Se ve muy rara Parece que te vaya Un poco a pegar un bocado El Junkerstein ¿Sabes? Joder No Buena Buena Genji Mada Mada Me cago en todo Ah Cuidado Cuidado Hombre Haz algo No le he visto matar a nadie Estoy a dos de vida Metemos ulti Aquí no ha pasado nada Tranquility Killity Y ya está Me da carcer ver jugar a alguien con mando Se juega muy incómodo Tío Ahora me he vuelto Me he vuelto a jugar en PC 24-7 En plan Ahora juego con tecle de ratón Presidivamente Y Y Que raro Y que mal Me siento jugando con mando O sea La única razón Por la que me he comprado este juego Es para jugar en modo portátil No se vaya a mentir Si quiero jugar en sobremesa Pues la verdad Es un poquito como Que voy a pillar el Eh No Bruno Ahí está Buena Buena Pero Matarle ¿Qué ha dicho el Kyuri? ¿Qué dices? ¡Ole, ole! ¡Que hay dos parcas! Ah Ya hemos superado ¿No? Las oleadas Bueno chavales No está mal A ver A ver El bot este Fuera Siguiente bot Fuera Aquí ¿Qué tal? El banx El arquero asesinó a la parca Su flecha atravesó Su corazón muerto La parca ha sido eliminada Del momento A ti Ahí está Vale Vale Esperate A ver Ahora ¿No? Vale Está conectado Sí, sí A ver Creo que se me escucha Un segundo Ahora 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 pongo El No creo De acento No, creo que sí Que es con litar los cacos Un momento Que han venido a hablar Mientras estaba jugando Vale, cuando he metido ulti Justo ahí Vale Este ya se va Para afuera Son muchas oleadas ¿Eh? Y poca broma Que me estoy acostumbrando ¿Eh? Para jugar con personajes Que no hace falta apuntar mucho No lo veo mal Pero para jugar con personajes Que tienes que tener un M De Jesucristo Eh, tal cual Eh, iros a PC O Mira, os iba a decir a play Pero es que Con mando Como que llevo jugando Dos temporadas al Fornite Y soy Mil veces mejor Que con Que pisado hermano A ver ¿Quién quiere healing? Toma Cúrate Punto Tú también A ver Hermano Se me ha pausado ¿No? ¿Qué dice el tío este? ¡Oh, lolo! ¡Contar! Ya está, ¿no? En plan Me refiero Ya habíamos superado ¿No? Las oleadas Ya está, ya está Si son 80 Son 80 No puedo hacer nada Pero Hanzo ¿Qué haces quieto? Te van a Abrir un poco Tal cual Quiero desactivar ya El chat este Hermano El Giri Me está hablando aquí Como si me importara Su vida ¿Sabes? ¡Oh, Dios mío! Hay tantos de ellos Ya está, ya está Ya está Estamos muertos Estamos muertos Es que Ya está Se me escucha A ver Vale, ahí está Vale Y dieron forma a la barra Pero, pero, pero ¿Cuánto vamos a durar? Espérate que también tengo healing Ahí, todo buena Resiste, sí No te lo crees ni tú Lo que resistía Toma, anda No muera Es que La Guido Es que se están curando Tienen mercy Hermano, esta está rotísimo Bueno, ya me voy Venga Hasta mañana Si te vienes a ver Pasas por el virtual fornites Un de ellos fue casi muerto Dios mío, la humanidad ¿Ves? Sí, jajaja ¡Hijo de puta! Hay demasiados de ellos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es como 7, bro ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto mi inglés? ¿Habéis visto mi inglés? Es que estudié en Oxford ¿Sabes? Entonces Espérate que tengo ulti dentro de poco Y estamos aguantando No sé cómo Fuera 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 Oh, jeez, bro Fuera Oh, fuera Eh, no ha estado mal Mira, voy a votar al Genji Solo por hablar Decisión Por hablar Pero derrota Espérate Eh No, pero Espérate Genji El Genji Y voy a acabar ya el directo por aquí Yo ahora me voy a quedar jugando Pero Vamos que Buena trabajo No te debería dar esto Buen trabajo Salimos Porque tenemos caja La abrimos Y ya estaría Y voy a desactivar ahora Bueno, ya fuera de cámara Desactivo todo Vale, el audio ahora va un poco retardado Ahí está, buenísima Grande Espérate ¿Qué? Hola ¿No me han dado? ¿Y cuántas oleadas tengo de subir? Bueno, da igual Bueno Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros para más Y mañana Pues un poco de Fornite, ¿no? No así son Adiós